El tema de la universidad es otro tema que uno tiene que desenmarallar porque es bueno que un país tenga muchas universidades, pero yo tengo entendido que la UAS tiene muchísimas extensiones. Entonces el estudio sería, ¿qué produjo que la UAS dejó de ser la primer fuente de educación superior y nacieron más de 30 universidades? ¿Qué pasó? No, no importa. Eso es el libre mercado. Casos particulares hay de gente que quería tener una fecha en la cual graduarse y la UAS no se la garantizaba también. Y tú sigues y estudias, por ejemplo, el problema de Haití. El problema de Haití. Búscate a alguien que no sea, ah, yo a Fulano hice un libro. No, no. Un estudio de realmente la situación de esas relaciones en un ambiente de realidades, no de pendejadas, ni de nacionalismo, ni tampoco de... Pero, ¿qué es lo que es un país? ¿Qué es lo que es una nación? ¿Qué es lo que es un pueblo? ¿Qué es lo que es una frontera? ¿Qué es lo que es reciprocidad? ¿Qué es reciprocidad? ¿Cómo tratan al dominicano en Haití y cómo tratan al haitiano aquí? Todas esas cosas se quedan. Señores, Santiago Mosquete con otro problema. La tierra. La tierra. ¿Cómo era cuando llegó el almirante de la mar oceánica a la Isabela? ¿Cómo era el sistema de tierra? ¿Y cómo evolucionó eso hasta el día de hoy? Bueno, yo no vine a hacer una disquisición sobre el problema de la tierra, sino a tratar un tema muy puntual, que es un oficial de la aviación que muere en la madrugada del domingo pasado, producto de un enfrentamiento con la policía en una invasión. La prensa ha mal manejado el tema y ha estado acusando a la policía de estar haciendo un desalojo en la madrugada. Y se pregunta que quién ordenó ese desalojo. Pero resulta que por primera vez yo asisto a un programa, Defender a la Policía. La policía es el órgano que debe cuidar el orden público y lo hace por dos vías. En situaciones de hecho, una pelea frente a esta oficina, tú llamas a la policía y vienes y pones el orden. O por decisiones judiciales. ¿Qué? Siempre hemos dicho que hubiera menos invasiones de terrenos privados, sobre todo, si la policía actuara por el orden público. Porque es una cuestión de orden público. Alguien altera el orden público invadiendo una propiedad privada. Y siempre hemos acusado a la policía de ser la mayor asociación de malhechores, de vincularla a esos hechos. Pero resulta que en este caso, la policía actuó correctamente. La policía fue al lugar donde en la madrugada se estaba tratando de invadir un área pública. En la zona de la ciudad Juan Bosch. Ahí está el farallón. Y el farallón se ha preservado como una zona ecológica. Y ese grupo estaba invadiendo el farallón. Y a la policía le avisaron y la policía se presentó. Había un teniente de la aviación llamado Ubaldo Ogando Mateo, Mateo Ogando. Que era un reconocido invasor de tierra desde hace mucho tiempo. Hace aproximadamente 10 años. Que era cabo. Nosotros tuvimos que denunciarlo en una invasión de unos terrenos de los Velaque, pegados del Cristo Redentor. Después aparecía en unas invasiones que se hicieron de unos terrenos que bien nacional urbanizó detrás del hipódromo. O sea, en esa zona este, él se había convertido en el apoyo militar de los grupos de invasores. Hace un año, intentó secuestrar a la ingeniera Sicone, que es una funcionaria de obra pública que supervisaba la construcción de la ciudad Juan Bosch. Y la ingeniera Sicone insistía en evitar que se invadieran las tierras aledañas. Y ese secuestro no se produjo porque detrás de ella venía una camioneta donde venía un mayor de la policía y venían otros agentes que evitaron que el hecho se produjera. De eso hay un expediente bien formado. Yo creo que en este caso, la prensa no es a la policía que debe atacar, sino preguntarle a la aviación que, siendo así, un expediente que se instrumentó, qué hacía todavía ese oficial ensuciando el uniforme de la aviación como miembro activo de esa institución. En el caso del domingo, él enfrentó a la policía y la policía lo mata. Evidentemente, hay una comisión creada, ha habido una serie de situaciones con la policía. La policía actuó correctamente y hay que defenderla en este caso. Porque cuando hacen acciones malas, nosotros somos muy críticos con la policía. Y la policía es responsable de mantener el orden. Y a eso fue que fueron, a mantener el orden público en un sitio donde se estaba alterando con una invasión. A las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana. Como hacen ellos, que llegan con las casas hechas y tú encuentras al otro día un barrio con viejos, perros flacos, casuchas y de todo. Y ese era el apoyo militar de esa acción. Entonces, es lo que quería... Pero un hombre como tú, con tanta experiencia, ¿por qué tú no oyes las revistas que a veces te invitas para que... Tú sabes la cantidad de veces que aquí se ha repetido ¿Cómo funciona el mecanismo de la ocupación de tierras urbanas en la capital? Porque son dos mecanismos. La tierra rural tiene un mecanismo. La tierra urbana tiene un mecanismo. Yo recuerdo que a raíz de la muerte de Trujillo, lo único que hubo fue ocupaciones de vivienda de los Trujillos. Desde ahí tú ibas, Doctor Delgado, la Casa de Negro. Avenida Independencia, la Casa de Japonesa. Entonces, los Trujillos, sus casas en San Cristóbal. El caso de la Hacienda Fundación. Pero la casa... Entonces, desde la muerte de Trujillo, hasta la toma de Balaguer, se existió las tomas de las viviendas por gente que se metió y llenó eso con familias. Entonces, cuando Balaguer viene, comienzan a ver esporádicamente y con el apoyo del gobierno de Balaguer, que se hacía el loco en cuanto a ocupaciones de tierra, comenzó el mecanismo de que yo encontré que en la avenida privada, que era la calle que usaba Negro Trujillo para ir a su finca, había un grupo de casuchas. Ese señor, ese señor, esa situación la dirigía un señor que estaba en la privada. Entonces, cogía y tenía este mecanismo. Buscaba a un oficial y le decía, tú tienes tu pedazo aquí. Entonces, comenzaba a actuar y tú veías que había una persona uniformada. Por tanto, las fuerzas no actuaban en contra de su compañero. Entonces, después que ellos tomaban y vendían, se iban entonces a otro lugar y así nace la puya y así nacen todos esos barrios que son paralelos, periféricos a los otros. Inclusive, la periferia entera de Santo Domingo. La yuca aquí al lado de nosotros. No, pero donde más eso funcionó. ¿Dónde más funcionó? Sierra Maestra. ¿Eh? ¿Usted acuerda de Sierra Maestra? Claro. Y el ensanche en Quiqueya y Manganaagua. Todo eso es así. Todo, todo, todo. Lo que es el ensanche en Quiqueya y Manganaagua, los praditos. Todo eso fue tomado militarmente. Siempre se buscaba un oficial de apoyo. Y eso que tú viste es que el señor era, además del que dirigía, era el militar. Ese que tú dices, el sureño. Porque ese tiene que ser o del cercado de Lliapiña. Sí, por los apellidos. O Gando, Mateo. Exacto. Tú búscalo por Lliapiña o por el cercado. ¿Cuánta gente así podrían haber ahora mismo operando en el país? Un cabecilla de un grupo de invasores. ¿Con rango o no? Bueno, en cada región, ordinariamente, las bandas que se dedican a invadir tienen sus vinculaciones. Ordinariamente la tienen más con la policía que con las fuerzas armadas. En los campos, en los campesinos sin tierra. Si tú tienes un problema en la comunidad, por ejemplo, en los alrededores de La Victoria, tú me dices, yo te presento al tipo que te lo soluciona. Sí. Él ha venido a... No, no, son elementos que operan. Propios de una región. A veces ellos se mueven. Cuando son muy poderosos, se mueven. Sí. Mira, hay una posibilidad allí. Pero la victoria de un líder, tú te hablas con ese y tú no tienes problema. Tú coges, por ejemplo, aquí en Vistetrado Villamella, tú hablas con Chisoles. En cada sitio hay uno. En cada lugar hay una persona. ¿Y qué hay que hacer con el muerto y con el... No, enterrarlo y simplemente... Y exonerar a la policía, y sobre todo que la prensa deje de seguir maltratando a la policía con ese hecho, porque la policía actuó correctamente. Hizo lo que tenía que hacer. Es una función de la policía. Claro, esa es su función. Es el orden público. Ojalá siempre lo hagan así. Que yo vaya y le diga, miren, me están invadiendo mi propiedad. Y lleguen y saquen. Hizo factos sin dejar que se constituya en un barrio, en un arrabal. Sí, pero sin embargo, cuando ocuparon el café, lo que está entre el café y el río. Eso fue muy reciente. Y el río. Cuando tú pedías, te decían, no tienes que traerme una orden judicial. Pero para ello ocupar no le... Exactamente. Mamatingó. Mamatingó. Era un ocupante de tierra. Claro, Mamatingó. Era famosa en eso. Lo que pasa es que cogió notoriedad en un momento político muy importante. El llevar, el santificar a Mamatingó. Esa es la santa patrona. Sí, el santificar a Mamatingó fue producto de la situación política del momento. ¿Balaguer fue quien la mató? Yo no sé quién. ¿Eh? ¿Quién fue quien la mató? ¿No fue Balaguer quien la mató? No, no, Balaguer no. Eso fue un Hernández que era propietario de una finca que lo tenían jarto. Y llegó en el momento que ella estaba encabezando una invasión y le dio un comentario. Es que hay algo también. Mira, mucha gente piensa que Palmazola fue Balaguer. Eso es de los mitos, doctor. Mucha gente piensa... Palmazola fue antes de Balaguer. Que Camaño fue Balaguer. Sí fue Balaguer. Pero mucha gente piensa que Palmazola no fue Balaguer. Manolo Tabárez no fue Balaguer. No fue Balaguer tampoco, no. Eso fue triunvirato y consejo de estado. Entonces, yo creo que el país, esta gente joven, desgraciadamente no ven la revista porque lo que ven es esta pendejada. A ellos no les interesa este país, lo que ven es jodiendo con eso. Mira, pero hay que hacerle el cuento por lo menos. Mira, incorpora a la lista de las cosas que usted dice que se deben investigar. No acaban de bajar enormemente mucho en el índice de competitividad. Fundamentalmente por una situación, la corrupción. Ese es un problema que tiene el país bastante serio, que ahuyenta inversiones y se toman decisiones inadecuadas. Aquí, donde quiera que tú tienes que pedir permisología para algún proyecto, dando dinero. Todos los países involucrados en el tema de Odebrecht bajaron competitividad. Pero nosotros todavía tenemos que bajar más porque hay un... Mira, tú no te pones a ver que del problema del ciclón solamente se habla de San Martín y Puerto Rico. Pues yo te quiero decir que tú esas islas están de barata. Pero ellos se oponen a que se diga que están de barata porque no van los turistas. ¿Y tú te crees que aquí va a venir un inversionista a meter dinero donde hay 24 horas de gente que quiere arreglar este país de golpe? Y quieren decir que de arriba abajo este país de corrupción. ¿Y quién va a venir aquí? Dime quién va a venir. Entonces, vamos a seguir la lucha al precio de la competitividad o de lo que sea. Pero lo peor hay que eliminarlo, ¿verdad? Entonces, vamos a olvidarnos de competitividad y vamos a salvar la patria. Estoy de acuerdo. Pero el gobierno debe montar sistemas de supervisión de funcionarios que disminuyan los índices de corrupción. Hay palabritas que a mí me saben a pupú. Seguridad jurídica. Seguridad jurídica. Nosotros no estamos haciendo el lenguaje ese nuevo. Tenemos ya bastante. Si tú tienes algo que aportar. Tú vas a ser como el renovador. El caona. Poder fáctico. Los poderes fácticos. El empoderamiento. La competitividad. La conceptualización. Y aún no estás medio harto de eso, tú oye. Entonces, en los clústeres. Mira un clúster de los invernaderos quebradosques. El clúster de los maestros. Seguro. Esos son peores que si trajones. Eso que hizo Claudio. Eso que hizo Claudio. Eso que hizo Claudio. El primer gobierno de Bosch. La gente se olvidó que Fenama le hizo la primera huelga a Bosch. La primera huelga a Bosch. Esa situación de Claudio. Ahí en kilómetro 17. Donde dice, el que me entra aquí le caigo a tiro. Se le metieron como quiera. Pero ¿por qué? No, no se le metieron, pero le dieron dos balazos una noche. Pero ¿por qué no hacen eso? Por ejemplo, el muchacho que es hijo de él. Reivindica esta posición. Bueno, él está muy involucrado en la Marcha Verde. Está como anoche que vino el hijo de Putín. Y es un muchacho muy bueno, muy serio. Pero seguro que sí. Yo no he de buenas intenciones. Intenciones, pero esas son personas que no van por etapas. Ellos quieren hacer un país decente de shock. Y tú tienes que fortalecer las instituciones. Tienes que hacer una transición. Tú no puedes decir, no, no, lo malo es el que está ahí. Vamos a salir. No, no, espérate. Tú no puedes enderezar un hueso sin yeso. Tú tienes que poner el hueso. Pero mira, donde quiera que se va. Por ejemplo, en los casos de la permisología. Ahí está. En los casos de la permisología. Que tú tienes que pedir permiso a medio ambiente. Y quiero que sepa que este señor que está en medio ambiente. En eso tenemos que felicitarlo. Yo acabo de tramitar unos permisos en medio ambiente. Para un proyecto de energía solar. Y no he tenido que dar un centavo. Y se me ha tratado con agilidad. Quizá porque soy yo. Yo creo que a mí no mucha gente se atreve a pedirme dinero. Pero ahí tú te comienzas a dar cuenta. Las dificultades que te ponen. ¿En qué son para eso? Pero tú tienes que te dicen antes. Es decir, no es de shock. A ti te dicen, por ejemplo, que medio ambiente tiene que conservar un ambiente favorable sobre la isla de Santo Domingo. Para que las generaciones futuras puedan vivir. Eso es entendible. Eso es entendible. Por ejemplo, tú vas y le dices a medio ambiente hoy que tú tienes un hotel en la Georgia Washington. Y que la cloaca es hacer un hoyo en la calle para echar la cloaca y te dicen que no. Debes poner una planta de tratamiento. Pero antes eso era lo que se hacía frente al Jaragua, están las tres cloacas. Claro. Entonces. En Guivia. Y hay un emisor. Y frente a San Jerónimo. La ciudad entera tiene un emisor submarino que toda esa polución se tira a dos o tres kilómetros en medio del mar. El último está en la cervecería y el penúltimo está en la cancillería. Pero ¿sabéis quién vivía en la cancillería? Truvello. El jefe. El jefe de Estado. Porque eso era lo que se usaba antes. El mejor sitio para pescar aquí era frente a la feria ganadera que tú ibas. Porque lo que tiraba. La Cami tiraba lo de peligro. Lo que tiraba la cala. Cami. La Cami. Sí, ahí estaba la fábrica de Sanchichón y demás. Venían los desmutidos, de productos Cami. Porque los tiburones se han quedado dando vueltas por ahí todavía. Pero hay que revertir eso. En transición, como tú dices, ¿no? De hecho, pero los gobiernos pueden poner la debida supervisión para que inversionistas, gente que tiene que pedir permiso, se sienta más tranquilo en esos procesos. Porque hay mucha manipulación. Y esa manipulación tiene como objetivo pedirte al final. Pero eso permiso. ¿Quieres sacar eso? Eso permiso. Eso permiso. Tú tienes, por ejemplo, aquí hubo una gran, una gran, un gran escándalo con Candelier en Foreta cuando comenzó. Cuando trancó a Pedro Rivera. ¿Tú te acuerdas? Y a los león, que le debarató una casa allá en Contanza. Y el tema del burro. De quemar un burro con toileña arriba. Entonces, todas esas cosas fueron la transición. Cuando él se fue y se hizo un oscurso por ahí y averiguó lo que era el medio ambiente. Dice, para eso hay que dar eco manodura. Él actuó como un policía del medio ambiente. Bueno, un policía, pero entonces tú tienes que ver cuál es el punto medio. Porque, ah, el proyecto forestal. No es lo mismo un proyecto para tú reforestar la cuenca del Nizao, donde el país tiene higüey, aguacate, valdecia, contraembanse de valdecia, acueducto de Santo Domingo, canales de riego. No es lo mismo que un proyecto forestal que está diseñado para cortar la madera y sustituir la leña. Sí, es lo que se llama un plan de manejo. Pero eso es una cosa y otra cosa es otra. Pero mira, ese problema tiene una solución simple. Tú tienes una finca en un sitio que es de interés forestal. Vamos a hacerte responsable de tu tierra. El palo que se corte ahí, tú eres responsable. Pero de allá para acá también tienen el invasor que se me meta. Catigámelo. Porque ese es el problema. El gran problema de la foresta no son los dueños de las tierras. Son la gente que incursiona en esa tierra a coger un pedazo de ser un conuco, al cortar palo para hacer leña o carbón. Entonces, volvamos al absoluto derecho de propiedad en las tierras de montaña. Y tú verás que el panorama cambia. Usted me es responsable de lo que pasa en su tierra. Y le damos apoyo en la otra parte. Sí, pero mira, el problema es que chocamos con el proceso educativo. Quizás el tiempo que tú coges en concientizar un dueño de tierra o un campesino para que no haga la tumba. Tú no eres sureño, tú no sabes lo que es una tumba. Una tumba es coger una loma deforestada para sembrar habichuelas, hacer un cultivo de habichuelas, ella es lo siguiente, hacer... Mudarse para otro sitio. Mudarse para otro. Termina la loma pelada. Cuando ese hombre tú lo conoces. Pero qué tiempo tú te tomas en enseñarle. Quizás te tome el tiempo que la... Específicamente aquí hay una cordillera. Que es la más golpeada, que es la sierra de Neiva y de Bauruco. Porque la gente del cercado, de Ondovalle, de Neiva y de toda esa gente, lo que haría, hacían trabajar Vivian es de eso. Y además está muy influido de la cultura haitiana, que es esa precisamente. Bueno, la cultura haitiana es una forma de vida. La cultura de la tumba. Vamos a una pausa. Gracias, Santiago. Gracias. 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 Gracias.